No me sanen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno en esta tierra Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida mirasteis aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amara Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere de pasar Y cómo decir Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se hay un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado de mí Si ahora no nos haces meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llegaste a este día Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me amara Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere de pasar Y cómo decir Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se hay un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar A mi lado vas a estar Y voy a esperarte Y cómo no se llama De verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Cómo mirarte Y te juro que no nos puede separar 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 Gracias.